Vale, bueno, Eloy Teruel, felicidades por este triunfo en élite y bueno, suponemos que muy feliz por ganar ante tu público y no también por el gran rendimiento, has finalizado quinto en la clasificación absoluta, lo que demuestra que sigues teniendo un gran golpe de pedal, ¿no? Sí, contento con el resultado, al final un poco ahí me he quedado muy cerca de hacer tercero y es una pena la verdad, porque la verdad que venía con la idea esa de intentarlo hacer lo más arriba posible, pero bueno, al final hemos estado cerca, pero ha faltado un pelín.